Hola, hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Feliz día. Chia Diel anda bien guapo, hoy va a celebrar el día del amor y la amistad, por eso anda bien guapo, ¿verdad? Sí. Sí. Voy aquí a dejar a Diel a la escuela, son las 8 de la mañana, espero tengan un hermoso día. Lleno de muchas bendiciones, que Dios nos cuide siempre y a empezar el día, a darle con todo. Ahorita voy a dejar a mi niño aquí en la escuela. Ahorita voy a echar gas, luego voy a pasar a Walgreens, voy a agarrarle algo a la maestra de mi niño, porque la fiesta es de las 10 a 11 y media y pues voy a ir, así que voy a echar gas y luego voy a pasar a Walgreens a ver que le encuentro a la maestra. Ya le agarré el regalo a la maestra, así que voy para la casa. Voy a apagar el calentón que no tenía encendido, ahora sí, ya lista. Ya me voy, este, no sé si les voy a grabar allá porque pues hay muchos niños y ante todo está la seguridad de ellos, este, y no sé, tal vez hay un ratito cuando Yadiel les grabe, así que las veo al ratito. Vengo aquí caminando para la escuela de Yadiel. Este, no veían parqueos, porque creo que aquí están todos los padres. Así que vengo caminando. Ahí les grabo un poquito allá adentro. ¿Vas a tirar tú? ¿Sí vas a tirar? Ok. Agárralo pues, agárralos, agárralos. Están atrás. Yadiel va a tirar a ver cuántos puntos hace. A ver cuántos puntos haces, mi amor, a ver. 50, 100, 150, 200, 300, oh, 350. ¡He almost beat the next high score! ¿Vas a tirar otra vez? 50, 100, 200, 300, 450. 55, 250, 250, 250, 250, 250, 500, 500, 500, 500, 500. ¡Vamos a tirar otra vez! Estás bien guapo. ¿Sí? Mi mamá está haciendo un vídeo. Estoy parecido muy de mi. Es porque tú te pareces tan parecida. Gracias. ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Qué vas a dar? Com pink? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ponerle aquí algo a tu nombre o algo? Hola Isabela Es como poner popcorn ahí Oh, ok We're making popcorn Oh, ok Estoy aquí con Yadiel ¿Verdad, Lissander? Ajá ¿Qué estás comiendo? ¿Y qué más? ¿Qué es eso, Yadiel? Oh, pero le faltan los corazoncitos En las orejas Y tiene los regalos que le han dado a Yadiel ahorita Por el Día del Amor y la Amistad Todavía está comiendo palomitas ¿Verdad? ¿Sí? Y esto los puedes echar a tu bolsa, mi amor Échalos ahí todos Puedes comer esos, lo que quieras ¿Esto es el mejor día? ¿Candy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás muy divertido? ¿Estás haciendo todo? ¿Estás haciendo un monstruo de amor? ¿Estás haciendo un monstruo de amor? Ya está lloviendo Ya me voy para la casa Y ahorita que salga él de la escuela Vamos a ir a Vamos a ir a un cumpleaños Este, es de un amiguito de él Y este Vamos a ir Ahorita voy para la casa ya Lo bueno que no voy a cocinar Este, vamos a ir a cenar con mi esposo Y ok, las veo al ratito entonces Y se ve todo un pañoso Se ve porque Sí está hasta la ventana Está toda pañosa Y con esta lluvia Está serio Para andar bien arreglada ¿Qué les parece mi atuendo? Y así se ve Y tiene Como pueden ver este pantalón Tiene esta bolsa a los lados Aquí también tiene Me gusta mucho Llegan hasta la cintura A la cintura que no tengo Me gusta como se ve Este Dejenme en los comentarios Que les pareció Y los zapatos pues estos No sé si llevarme estos O otros de los mismos Pero en color negro Creo que estos se ven bonitos Me gusta como se ve Así que este es mi Este es mi atuendo Dejenme en los comentarios Que les pareció Y pues ya me voy Porque ya es tarde Y voy a pasar a agarrar A ir a la escuela Y pues luego Voy para allá Para el mall A que juegue un rato Con el niño Así que las veo al ratito Bye Vamos aquí a ir A Marshall ¿Verdad? ¿Vamos a ir a Marshall? Sí ¿Vamos a buscarle el regalo A Alessandra? ¿Qué le vas a agarrar? Yo no sé Eso está bonito Tú tiras la pelota Ya estamos aquí Llegamos hasta Ándale Llegamos 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 van a jugar y aquí andan los niños jugando allá está todo aquí todo 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 está todo aquí el lugar para que jueguen y vamos a pedir comida pedir pizzas hola mi rey te andaba buscando dónde andabas ya le dio calor ya se quitó el suéter ya son las 5 de la tarde aquí viene ya 10 ya nos vamos ¿te divertiste mucho? ajá ¿sí? bien rojo los cachetes bien sudado ¿verdad? ¿va bien sudado? ¿sí te gustó mucho? sí, estuviste brincando como 3 horas ¿verdad? sí 3 horas sí solo por un día va bien sudado sí ya nos vamos vamos para la casa ya llegamos de donde andábamos yo ya me metí a bañar vamos a ir a cenar con mi esposo ahorita voy a arreglarme estoy viendo mojado el cabello ahorita voy a arreglarme voy a maquillarme iba a ir con vestido pero está lloviendo así que voy a ir mejor con voy a ir con pantalón de vestir este porque está lloviendo entonces mejor llevo pantalón de vestir y zapatos sí, este también llegan hasta arriba hasta la cintura y con chamarra porque está lloviendo y no puedo ir con un suéter y pantalón de vestir así que por si me puse chamarra mejor mejor voy a ir así con chamarra ya vamos aquí a comer bien enchamarrados porque está lloviendo está frío este no me puse vestido no me puse un pantalón de vestir y aquí todos con chamarra ¿qué bien? sí con chamarra también y aquí el Don Juan también bien enchamarrado vamos a ir a comer este no sé dónde vamos a ir Texas no sé cómo se llama Texas Roadhouse Texas Roadhouse Texas Roadhouse algo así algo así se llama que blanca me veo ¿por qué me veo tan blanca? Blanca Nieves Blanca Nieves pero es que así estoy de blanca miren no es que ando mal maquillada sino que es que así estoy de güera y por la luz también creo porque tengo la luz encendida aquí sí por eso es que me veo bien güera es por la luz esta no es que no es que no me haya maquillado bien bueno también no me maquillé bien porque no puedo pero yo me veo güero sí somos chocolate con leche miren chocolate con leche bueno les grabo ya que estemos allá comiendo les veo al ratito y ya fuimos a como tres restaurantes y todos nos dicen que 40 minutos ¿verdad? sí 40-45 minutos de espera yo creo que nadie cocinó hoy todos sacaron a la esposa a comer ¿verdad? los forzaron los forzaron a sacarlas a comer pues no sé viendo vamos a ir vamos a ir a buscar otro a ver otra hamburguesa va a tocar comer hamburguesa yo creo porque todos están yendo al restaurante ya fuimos a tres y nos dicen que esperemos 45 minutos wow nos va a tocar llevar a Yadiel al Mcdonald's creo ¿verdad Yadiel? ajá así que vamos a ir a buscar otro este no sé dónde pero creo que está bien que sacaron a comer a la esposa todos no cocinar nomás en la casa está bien que que también la saquen de vez en cuando a comer vamos a ir a buscar otro no sé dónde pero le grabo ya que estemos ya que estemos allá sentados comiendo estamos a Chilis y mami y papi no va a hacer el caso es que desde el principio él nos dijo que vinieramos a Chilis y este no no le hicimos caso queríamos ir a otro lugar pero los lugares que fuimos todos estaban llenos este y siempre regresamos aquí a Chilis y aquí nomás llegamos y solo nos pasaron verdad verdad ya 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 encontró lo que quiere una margarita ya a Dios le gusta venir a Chilis nomás por comerse esa sopa pero hoy pidió algo más pidió pizza y pidió brócoli va a comer bien saludable y va a comer saludable pidió brócoli y pidió pizza y pero ya está comiendo sopita también vamos a comernos los vamos a comernos los aperitivos esos son de huevo y espinacas están buenos están bien ricos porque están bien doraditos y con la es ranch verdad con la ranch están súper ricos están buenas y Adiel sigue con la sopa sopa de pollo y chips y Don Juan tiene mucha tarea aquí están bien buenos están bien dorados necesito nomás unos aperitivos lenta el dedo falta que llegue la comida principal está dieta desde que le sacaron las muelas quedó a dieta ya le llegó la pizza a Adiel va a comer bien saludable con brócoli ¿verdad? sí y aquí Don Gianni va a comer el fajita trío steak camarones frijoles arroz y aquí yo voy a comer steak papas camarones y brócoli ¿verdad? dice Adiel que ya le dio calor ay que guapo andas andas bien guapo sí y así quedó la pizza de Adiel ya se había comido una sopa y lo mío pues así y Don Juan lo malo lo malo frijoles dejó está triste ¿por qué? mucho comió porque mucho comió ya llegamos aquí a la casa este ya llegamos de comer este aquí voy a despedir el video muchas gracias gracias por ver gracias por todo el apoyo espero que hayan tenido un hermoso día que la hayan pasado bien con su familia con sus esposas con sus hijos con toda la familia este muchas muchas gracias y las veo en un próximo video espera bye bye espera suscríbase dale un like y vemos la próxima y por qué deja la camisa así porque saca las manos bien guapo ya di en verdad sí bye ok muchas gracias los veo en la próxima bye bye y y y y y